Continuamos sembrando el futuro Alumnos de la institución educativa inicial Ramón Castilla Visitaron el vivero forestal ubicado en el estadio municipal En dicha visita estuvieron presentes el alcalde, ingeniero Luis Rodríguez Y el gerente de desarrollo económico, economista Oscar Nicolás Fuentes Silva El mismo que manifestó que es significativa e importante la visita de los niños Ya que mayormente reciben la visita de gente joven y no de niños como en este caso Bueno, agradecer a la institución educativa que nos permite hoy día compartir Y la verdad que para nosotros es significativamente importante estar con los niños Porque hemos trabajado y casi siempre trabajamos con personas, con jóvenes y con mayores Pero cuando hablamos del futuro nosotros hablamos de cada 10, 15, 20, 30 años Que en ese tiempo serán nuestros niños quienes lo van a disfrutar El gerente también explicó el sueño de la actual gestión De ver el cerro Urpillado reforestado Esta es la maqueta del Urpillado Este es como si fuera el Urpillado en chiquitito Mire, nuestro alcalde tiene una visión De que en el cerro Urpillado podamos instalar 3.500 hectáreas Es decir, 3, casi 4 millones de pinos Un bosque grande, grande, grande Y será el bosque de pinos más grande de la libertad Por su parte el alcalde provincial, ingeniero Luis Rodríguez Manifestó su gratitud con los niños Ya que es una gran oportunidad para que ellos vean los inicios del proyecto de reforestación Que a largo plazo vivirán y disfrutarán Quiero decirles que me siento muy contento de compartir con ustedes Un momento, un momento tan importante En el cual queremos compartir no solo lo que queremos hacer Sino también estar con ustedes Y decirles que quien les habla pues está muy comprometido con ustedes Los quiere mucho y vamos a seguir trabajando Hoy día queríamos enseñarles nuestro cerro Nuestro cerro Urpillado Pero en chiquitito Una figura chiquitita de nuestro cerro grande Y donde vamos a plantar todos los pinos que ustedes lo ven acá Todos los pinos que están aquí Van a ir creciendo Y cuando ustedes tengan Ahorita tienen 3, 4 y 5 años Cuando tengan 15 años Cuando sean más grandes Cuando sean más grandes Ustedes van a ver el cerro con unos pinos grandes Con unos pinos grandes Entonces queremos que ustedes desde ahorita vayan pensando Que cuando sean grandes van a tener harto pino arriba Harto pino Y esos pinos nos van a servir para que nosotros como pueblo Y como familia de aquí Puedan tener Puedan tener leña Puedan vender su pino Puedan ganar dinero Puedan mejorar En esta zona también vamos a traer vicuñas Este, alpacas Y todos los animales Que puedan tener más adelante las familias Van a tener pasto Entonces Este cerro Va a ser Un proyecto muy grande Que ustedes lo van a vivir Cuando sean grandes Niños Yo los quiero mucho Y vamos a compartir Después Nuestro Chocolatito Con su panetón Y más a ratito Nos vamos a presentar su jugueto Muchas gracias La directora de la institución educativa Ramón Castilla Agradeció la labor del alcalde Y su equipo de trabajo Por el recibimiento Y la atención hacia los niños Qué bonito Que nos involucren En el trabajo Que ustedes realizan Como municipalidad Y nos tengan en cuenta A nosotros Las profesoras Y tengan en cuenta Más aún A estos niños Donde todos los días Decía el ingeniero Los niños Nos observan El trabajo que realizamos Pero ellos quizá No han sabido De qué se trajo Como nosotros Nuestra labor Como docentes Involucramos Trabajos En esto De ayudar A no la contaminación De nuestro medio ambiente Qué bonito De verdad Que hagan este tipo De proyectos Y donde involucren A los pequeños Que ellos son De aquí en adelante Los formadores Los operadores Y que sigan adelante De nuestra provincia Agradecerle Señor alcalde Por tener Esta iniciativa Al ingeniero A todas las personas Que trabajan acá Felicitar Este proyecto Que ustedes han hecho Acá Este vivero municipal Donde han Dado trabajo Por tener Mucha gente Y más aún Por estar Todo ese cerro Que de aquí A unos años Estos niños Van a crecer Y ellos No van a poder ver Quedará grabada En la memoria De los niños El haber compartido Gratos momentos En este vivero Gracias 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 Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Municipalidad Provincial De Otusco Una nueva historia